Suéltala yo sí Un, dos, tres, cuatro Yo quisiera que los políticos no fueran todos tan paradíticos Yo quisiera que los políticos no fueran todos tan paradíticos Las promesas amordones y acaso que cumplen las menores Cuántas carreteras, caminos y salones, el pueblo quiere solucionar un luz Yo quisiera que los políticos no fueran todos tan paradíticos Yo quisiera que los políticos no fueran todos tan paradíticos Si un trabajo estás buscando, en su partido te vas apuntando No te nombran de inmediato, pero qué rápido te dan votando Yo quisiera que los políticos no fueran todos tan paradíticos Yo quisiera que los políticos no fueran todos tan paradíticos No los ves por cuatro años para elecciones se van acercando Te besan, te abrazan, te dan la mano y a tu espalda se están limpiando Yo quisiera que los políticos no fueran todos tan paradíticos Yo quisiera que los políticos no fueran todos tan paradíticos Ya el pueblo está cansado, que sin dinero se lo estén robando Y que si les presta atención, corrupción o revolución Yo quisiera que los políticos no fueran todos tan paradíticos Yo quisiera que los políticos no fueran todos tan paradíticos Palabriticos 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 Gracias.